Uno del primero de secundaria, tenga usted muy buenos días. En aritmética vamos a resolver unos ejemplos o unos ejercicios de operaciones con números naturales. El primero dice, sabiendo que ABE más AC o ACE más ADE es igual a 2011, encuentre el valor de A por E más B más C más D. Aquí lo ubicamos en este orden, ya saben que todo número representado por letra va con una barra arriba, en la parte superior. ABE más ACE más ADE, lo ubicamos como una suma normal, igual a 2011. Ahí vemos que en la primera columna de suma, encontramos tres C, tres números iguales. Hay tres números iguales, del 1 al 9, que sean igual, que terminen en 1. No hay, ¿no? 1 más 1 más 1 es 3. 2 más 2 más 2 son 8. 3 más 3 más 3 son... El único que reúne esa condición, ¿quién es? Y que termine en 1, es el 7, ¿no? O sea, E más E más E, 3E, es igual a 21. Correcto. Por lo tanto, E es igual a 7. 21 entre 3 es 7. E es igual a 7. ¿Correcto? Ahora, al final, A más A más A, 3A, ¿va a ser igual a cuánto? ¿Hay un número que multiplicado por 3 te dé igual a 20? No, ¿no? Tiene que ser un número antes que 20, que sea múltiplo de 3. ¿Por qué? Porque va a llevar 2, ¿no? El anterior es 2 que ha llevado. Por lo tanto, estos 3 tienen que darme 18. 18 más 2, 20, ¿no? Entonces, 3A es igual a 18. A es igual a 18 entre 3, a 6. ¿Ya? 18 entre 3, a 6. Muy bien. ¿Qué me piden hallar? Me piden hallar A por E. A por E más B más C más D. Muy bien. Ahora, seguimos. Preten atención. Fíjense ustedes acá. Entonces, me falta la columna central, ¿no? B más C más D. B más C más D. ¿A qué será igual? B más C más D. Si aquí es 7 por 3, 21. Llevo 2. Correcto. Llevo 2. Y acá tengo un terminal 1. Y acá llevo 2 también. Para la última columna llevo 2. Significa que B más C más D es igual a 21 también, ¿no? B más C más D es igual a 21. Muy bien. Ahora, tengo los valores de A y E. B más C más D es igual a 21. Acá tenemos, preten atención, lo que me piden, ¿no? B más C más D es igual a 21. Por acá. Encuentro el valor de A por E. Simplemente multiplico A por E y le sumo 21. Entonces, A por E más B más C más D. ¿Cuánto es A? 6. ¿Cuánto es E? 7. ¿Y cuánto es B más C más D? 21. ¿Cuál es la respuesta entonces? El por 7 es 42. 42 más 21 es 63. Y esa es la respuesta. ¿Ya? Es así conforme se va desarrollando estos ejercicios. Se va jugando con las respuestas para poder, de esta manera, en forma lógica. Por supuesto, en forma lógica coherente. Para poder llegar al resultado. Muy bien. Seguimos entonces. Aquí hay un problemita que dice determinar el valor de A al cuadrado más C al cuadrado más B al cuadrado. Sabiendo que A más B. Sabiendo que ABC más ABC más AB igual a 888. Lo ubico como una suma normal, ¿no? Luego veo por donde empiezo de manera que sea lógica y coherente. Por ejemplo acá. Se supone que en esta columna de central no ha llevado nada. No ha llevado nada. Y A más A es igual a 8, ¿no? ¿Por qué no ha llevado nada? A ver, vamos a ver por qué no ha llevado nada. Porque acá hay dos números iguales. Y un A se supone que ese número no ha prestado nada, ¿no? Entonces, A más A es igual a 8. A ver. A más A igual a 8. ¿Correcto? 2A es igual a 8. A es igual a 4. Luego lo vamos a comprobar. ¿Correcto? A es igual a 4. Ahora, acá también, ¿verdad? C más C más B y A. B más B más A también es igual a 8. Por lo tanto, vamos a comprobar. B más B. B más B. B más A igual a 8. ¿Ya? ¿Cuánto vale A? 4, ¿no? 2B más 4 igual a 8. 2B es igual a 8 menos 4, 4. B es igual a 2. ¿Por qué es igual a 2? El 2 pasa a dividir al 4, ¿no? 4 entre 2 es 2. Ahora, C más C más B. 2C, ¿no? Más B igual a... 2C más B igual a 8 también. ¿Ya? B, ¿cuánto vale? 2. Pasa a restar... 8 menos 2, 6. 2, 6 igual a 6. 6 igual a... 6 entre 2, a 3. Muy bien. Ya tengo los tres valores, ¿no? A, B, C. Lo reemplazo para que ustedes se den cuenta. Acá. A. ¿Cuánto vale? 4B. 2C. 3. 423. AB. 42. Compruebo. 3 más 3, 6. Más 2, 8. 4 más 4, 8. Y acá, 8. ¿Correcto? Esa es la forma como trabajamos entonces estos ejercicios. Pero ahí queda todo. No. A mí me pide A cuadrado más C cuadrado más B al cuadrado. Lo reemplazo entonces. ¿Correcto? Lo reemplazo. Ahí vemos entonces. A cuadrado. 4A cuadrado es 10I. 6. Más C al cuadrado, 9. B al cuadrado, 4. 16 más 4, 20. Más 2, más 9. 20. 9. ¿Correcto? 29. Muy bien, chicos. En lo que respecta a operaciones con números naturales, pueden ir desarrollando todo lo más fácil. Primero, ¿no? Todo lo más fácil. Lo que aparentemente son más difíciles. Ustedes pueden hacer llegar sus consultas a través de la plataforma y estaré dispuesto a ayudarles en la solución de sus ejercicios. Muy bien. Buenos días.